Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, le ve Andy Montañé Se le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve Ella es una abusadora Porque apenas usa ropa Sabe cuánto la desean Ella sabe que está buena Y se le ve, le trae de cabeza Mírala, qué cuerpo, qué piedra Cuánto diera por tenerla Ella le sobra candela Y se le ve Se le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve Se le ve, se le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve Ella se ve como nadie Donde quiera sobra